Contacto cero pa' sacarte de la mente Serán premeces pero te olvido pa' siempre Lejos de todo lo que pudiera recordarme a ti queda fuera del radar Aunque no borre tus besos, pero intento dar con eso Contacto cero pa' no tentarme tanto Pues los pendientes me acercan de vez en cuando A veces pienso que pasaría Y si esto funcionara algún día Pa' confesarte que tengo tus labios Y tu sabor perpetua en la boca mía Baby, con tu cuerpo yo alucino a diario Ay, get wild and crazy, mi mal necesario Contacto cero pa' sacarte de la mente Serán tremeces pero te olvido pa' siempre Lejos de todo lo que pudiera recordarme a ti queda fuera del radar Con sentada no extrañarte Yo le criticaba que no activó, pero ni con este ritmo él se motivó Hasta se perdió, hasta se perdió verme bailando con él Como soy de clase dije adiós con cortesí Pero fría como roca fue que la mentía no más Intentamos solo, baby, déjalo atrás Contacto cero pa' sacarte de la mente Serán tremeces pero te olvido pa' siempre Lejos de todo lo que pudiera recordarme a ti queda fuera del radar Aunque no olvide tus besos Pero intento dar con eso If he tries, se pierde en mis eyes